Hay consternación en Bucaramanga por el homicidio de una niña de tres años que quedó en medio de una balacera. Su hermanita de cinco años también resultó herida. Ahí está Sergio Díaz. ¿Qué originó este tiroteo y qué dicen las autoridades, Sergio? Juanita, buenas tardes. Un problema familiar sería la causa de una balacera que se presentó en las últimas horas en el norte de Bucaramanga. O por lo menos así lo señalan las autoridades quienes aseguran que un joven de 16 años habría intentado asesinar a su propia tía. En medio del tiroteo quedó una mujer que caminaba a esa hora por el lugar junto con sus hijas de tres y cinco años. Su hija de tres murió en el lugar y su hija de cinco años resultó gravemente herida y a esta hora recibe atención médica en un centro asistencial. También la tía del joven agresor recibió varios impactos de bala y a esta hora recibe atención médica. El trágico hecho se registró en el barrio Transición, en el norte de Bucaramanga, donde una ráfaga de disparos cobró la vida de una niña de tres años y dejó gravemente herida a su hermana de cinco años. La comunidad reaccionó rápidamente para trasladar a las víctimas al hospital local del norte. De acuerdo con las autoridades, la causa de la balacera en la que una mujer también resultó herida sería diferencias familiares. Un adolescente de 16 años acompañado de dos adultos llega con un arma artesanal y atenta contra su tía. Le causa lesiones y colateralmente también afecta a dos menores de edad. Los médicos luchan para salvar a la niña de cinco años que recibió un impacto en la cabeza, mientras la familia de la menor fallecida espera el cuerpo en medicina legal. Es importante tener en cuenta que la mujer, la mamá de la niña de tres y cinco años, quien logró ponerse a salvo de los disparos, tiene cuatro meses de embarazo y hace pocos minutos se enteró de que su hija perdió la vida. Mientras tanto, las autoridades analizan el proceso que aplicarán en las personas capturadas. Desde el centro de Bucaramanga, Sergio Díaz, Noticias Caracol.